Tras el encuentro, ambos mandatarios posaron para la prensa y afirmaron que el encuentro fue productivo. A través de la larga amistad entre Panamá y Estados Unidos, nosotros hemos enfrentado los mismos desafíos en la región. Así que la idea con esta visita es de trabajar más cercanamente para enfrentar los desafíos comunes que tenemos en Centro y Latinoamérica. Además de los temas de narcotráfico, la migración ilegal regional, Cuba y Venezuela trascendió en medios estatales panameños que en este encuentro entre Donald Trump y Juan Carlos Varela se abordaron temáticas relacionadas con terrorismo, el canal de Panamá y comercio bilateral. Varela es el primer presidente de América Central y el cuarto mandatario latinoamericano que recibe al político republicano en el 1600 de la avenida Pensilvania de Washington DC. En este encuentro entre Trump y Varela, en el ala oeste de la Casa Blanca, también estuvieron presentes la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, y su homóloga canalera, Lorena Castillo de Varela. Además del presidente y la primera dama de Panamá, la comitiva canalera estuvo conformada por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saimalo y el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia.